Entre tanto, vamos a escuchar ahora las intervenciones que ha realizado el Ministro de Salud indicando de que se prevé que el pico más alto del COVID-19 en esta quinta ola llegue hasta finales del mes de julio, por lo cual recomienda a la población no dejar de usar las medidas de bioseguridad, tanto el barbijo, el frecuentemente lavado de las manos y el distanciamiento social, esto para, de alguna manera, mantener el mínimo porcentaje de letalidad. Esta semana epidemiológica no tenemos el más del 80% de incremento que hemos tenido entre la semana anterior y para esta se reporta un 60%, poco más del 60% de incremento, todavía nos encontramos en el ascenso de la quinta ola epidemiológica. Lo que sí tenemos que resaltar es que los casos están incrementándose de manera sostenida. Sin embargo, este incremento de casos también está acompañado por un control de la letalidad, por un control de la mortalidad. Distamos mucho de lo que ha acontecido con otras olas epidemiológicas en las que se presentaban hasta 200 fallecidos en un solo día. Del 100% de las unidades de terapia intensiva que tenemos en el país, un 90% no está ocupado, apenas un 10% está ocupado. Debemos aclarar que el equipamiento y el funcionamiento de estas terapias intensivas es una competencia del nivel departamental, del servicio departamental de salud. A pesar de eso, como gobierno nacional hemos dotado equipamiento completo de la más alta gama de terapia intensiva y vamos a seguir trabajando para fortalecer nuestro sistema de salud y garantizar el bienestar del pueblo boliviano. Vamos a hacer lo que sea necesario para garantizar la salud del pueblo boliviano. En este momento nuestro índice de ocupación de camas es muy bajo. Esperamos mantenernos así hasta vencer esta quinta ola epidemiológica.